Música Pues gracias a todos por la invitación Gracias, es un placer estar aquí con ustedes hoy en el taller de fotoperiodismo Y porque ya casi cumple 20 años, ¿verdad? El próximo año se celebran los 20 años del taller de fotoperiodismo Que es un taller que le ha dado la misma oportunidad que ustedes tienen A muchos otros niños y jóvenes en años anteriores Y... Movernos, fomentar el que niños y adultos tengan una vida más activa Y esto es parte también de lo que vamos a estar llevando a las escuelas No solamente vamos a llevar los puertos, sino que también vamos a llevar junto al Departamento de Salud Y de Recreación y Deportes, vamos a llevar Actividad Física Música Música Muy buenos días, pues ya no me vinieron de nombre muy titirado Con el Departamento del Departamento de Recreación y Deportes Y la primera dama, como digo, que es un programa que se llama Activa ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer esta mañana ¡Verdad! 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 ¡Verdad!